azúcar, yogur dorada, condensada, canela y clavos, papa y batata. Tritudo, agrego todo, azúcar, leche, clavos, canela, condensada, un poco de leche, una lata más, por la cantidad de papas y batata, mezclo todo, prendo mi fuego, mezclo hasta que hierba, y quede la textura que necesite, mezclo, 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 y así queda mi dulce, así, miren, está espeso, tienen que tener cuidadito, por eso tengo mi trapita, porque cuando está así, puede quemar, si quieren, pueden agregar la mitad en una taza, y a la otra mitad le agregan coco, de este coco que viene precocido, está como medio precocido, que ya no tiene que cocinarse mucho, saco mi la mitad, y agrego la otra mitad, le agrego coco, y es un dulce de batata con papa y coco, que mezcla, más interesante, muy deliciosa, y a disfrutar, todo el que quiera dulce, venga y busque, hay bastante, mucho dulce, aquí hay una probadita, venga a buscar, pase por aquí, por la cocina dulce, a buscar un po...